Ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces Se ahoga dañar paso, ¿qué es? Sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo ¡Vecina! Ahora, metelo a las piernas de la risa de tu cúpula de tu cúpula de la cuera ¡Ay, dale, Mara, Cámara, Cámara, Cámara! Ahí va Abre mi vida, flecha la pierna, barriguita adentro y foques afuera Y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces Y ahora dañar paso, mételo, sácalo, 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 mételo, sácalo ¡No, no, no, no!